Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Marian Mosquera, especialista en belleza. Hoy vamos a realizar una trenza muy sencilla que te la puedes llevar en cualquier momento. Cuando tengas los momentos de desesperación de tu cabello, es algo muy fácil y muy bonito. Acá ya realicé la trenza en este lado, entonces si puedes ver no hay ninguna división ni nada que se le parezca. Es solamente dividir el cabello en dos partes, hacer una trenza en un lado, acá vamos a hacer otra trenza. Es algo muy sencillo, es algo de dos pasos que con un buen accesorio lo puedes llevar muy bien también. Si lo quieres para, inclusive para una boda en la playa, es algo muy bonito y muy sencillo de hacer. Como puedes ver, mi clienta no tiene cepillado, ella es muy crespita, entonces nos favorece al momento de hacer la trenza. Se va a ver muy bonito y no tienes que plancharlo, no tienes que peinarlo, no tienes que hacer mucho spray que si requieren otro tipo de peinado. Es algo muy sencillo, no tienes que hacer mucho spray que si requieren otro tipo de peinado. Es algo muy sutil, el mismo crespo nos ayuda, el mismo crespito nos ayuda a llevar la trenza. No te demoras mucho, no necesitas de tener el cabello limpio, es más, si tiene más grasita es más fácil, porque la grasita que es lo que nos aporta al cabello poderlo manejar mejor, porque el cabello cuando está muy limpio tiende a ser muy volátil. Por eso es bueno, el cepillado se ve mejor al segundo día, siempre vas a ver tu cabello más bonito después de los procedimientos que le hagas. Como puedes ver es una trenza muy sencilla, no tienes que tener la precisión de que seas muy liso, entre más desordenado se va a ver más bonito. Acá realizamos la trenza hasta el final. Vamos a poner un cauchito. Vamos a poner un cauchito, es algo muy sencillo. En la punta sí es importante ponerle un poquito de fijador suave. Acuérdate que siempre vamos a utilizar fijadores suaves para los peinados, porque así mismo tú lo vas a poder moldear. Con un fijador fuerte, no lo vas a poder moldear. Acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar esta trencita por debajo y vamos a la punta, la enrollamos para meterla y que no se nos vaya a ver el cauchito y poder prensar con un ganchito. Lo metimos, lo que vamos a hacer es fijar con una horquillita. Puedes utilizar horquilla delgada, horquilla gruesa, la que quieras. Importante que no se nos vaya a ver. Igual, como pueden ver, con esta. Entonces la vamos a camuflar de tal manera que no se nos vea la punta. y acá la vamos a fijar con una horquillita o con lo que tú desees. Siempre y cuando no se nos vaya a ver. Muy bonito, muy rápido, muy rápido, muy sutil. Quedas muy bien peinada. el toque importante. No la vamos a dejar ir con el fleco así. ¡Gracias! Como puedes ver, la textura cambia inmediatamente. Es importante utilizar un cepillo térmico para que tenga un buen finalizado y a ella no se le vaya encrespar el cabello. Un poquito de laca para que no se vea fuerte. Este ha sido mi peinado sutil de hoy. Como lo podemos ver, muy bonito, muy suave, muy sencillo. Muchachos, mil gracias por todo este ha sido mi tipsito de hoy, mil gracias por todo no olviden mis redes sociales, marian mosquera facebook e instagram, mil gracias